las fuerzas armadas están obligadas a depender la constitución por eugenio trujillo villegas una verdad contundente que pocos conocen es que la constitución de colombia establece que una de las obligaciones fundamentales de las fuerzas armadas es depender el orden constitucional el artículo 217 dice lo siguiente artículo 217 la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército la armada y la fuerza aérea las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía la independencia la integridad del territorio nacional y el orden constitucional esto quiere decir que nuestras fuerzas armadas no solo tienen la obligación de defender el país de una eventual agresión extranjera sino también de cualquier persona o institución que pretenda subvertir la integridad del orden constitucional esto quiere decir que nuestras fuerzas armadas no solo tienen la obligación de defender el país de una eventual agresión extranjera sino también de cualquier persona o institución que pretenda subvertir la integridad del orden constitucional más claro es imposible no se trata de que las fuerzas armadas ejecuten un golpe de estado sino que hagan valer su autoridad y su honor para que la constitución sea respetada y acatada quien quiere subvertir el orden constitucional la respuesta no admite ninguna duda pues el responsable de violar sistemáticamente la constitución es el presidente de la república y no lo hace en forma velada sino de frente y con arrogancia lo hace todos los días esas violaciones continuas a la constitución deberían ser motivo de escándalo al interior de los poderes públicos que junto con las fuerzas armadas han jurado ante dios y la patria el cumplimiento irrestricto de la constitución nacional el gobierno viola la constitución entre las muchas actuaciones del presidente que violan la constitución están las siguientes primero la violación de los topes de financiación de la campaña presidencial que según el artículo 109 establece la pérdida del cargo segundo la recepción de dinero de procedencia ilegal y mafiosa en la campaña presidencial tercero la declaratoria de emergencia económica en el departamento de la guajira aunque derogada por la corte constitucional terminó creando un carrusel de corrupción con todas las leyes y decretos dictados bajo esa figura cuarto la entrega de sectores del territorio colombia a organizaciones terroristas y subversivas prohibiendo a las fuerzas armadas intervenir en ellos para garantizar los derechos ciudadanos en esta situación se encuentran cerca de 400 municipios que ocupan casi la mitad del territorio nacional quinto interferir ilegalmente ante la fiscalía y ante los jueces para que sean liberados los terroristas de la primera línea que se encuentran presos ya condenados o acusados de terrorismo asesinato secuestro y destrucción de la infraestructura pública de varias ciudades sexto intervención de la autonomía universitaria al tratar de imponer el nuevo rector de la universidad nacional sin tener competencia para ella séptimo sobornar con maletas llenas de dinero a los presidentes del senado y la cámara y a varios congresistas más para que aprueben la reforma del gobierno octavo comprar vulgarmente en apoyo de algunos partidos políticos y de sus jefes como ha pasado entre otros con el partido conservador novena y la más grave de todas que es proponer la convocatoria de una asamblea constituyente promovida por minorías radicales y violentas para cambiar la constitución convertir la democracia en una dictadura vitalicia usando mecanismos que son contrarios a los previstos en la constitución vigente el presidente pretende que el mandato para convocar una nueva constitución provenga de unas asambleas populares que son propiamente el popular choque reúne en varias ciudades mediante una asistencia pagada que no pasa de dos mil personas por evento en bogotá barranquilla cartagena santa marta y cali esos eventos se hicieron en lugares públicos y en ellos ha proclamado una inexistente soberanía popular que exige cambiar la constitución amenazando con desencadenar nuevas violencias terroristas según petro sólo así se conseguirá la justicia social se acabará el esclavismo que según él todavía existe se combatirá la corrupción conseguiremos riqueza y prosperidad y viviremos en paz nada más fantasioso y absurdo jamás se podrá combatir la corrupción desbordada que hay en este gobierno cuando sus principales funcionarios son precisamente los más corruptos jamás habrá paz cuando se le concede legitimidad e impunidad a los grupos armados ilegales y tampoco cuando el estado reparte en subsidios y sobornos millones de pesos del presupuesto nacional para comprar conciencias y sobornar legisladores lo cual no es otra cosa que comprar hoy los votos de las elecciones futuras los soviets como sistema de gobierno marxista las anunciadas asambleas populares son verdaderos sopias con los cuales se han hecho las revoluciones marxistas a lo largo de la historia unos grupos radicales violentos y criminales que empuñando armas y violando todos los derechos ciudadanos le imponen a una nación la dictadura la miseria y la pérdida de todas las libertades esa figura se la inventaron lenin y stalin en rusia la introdujo juan manuel santos en el acuerdo con las farc que se firmó en 2016 que fue rechazado en el plebiscito del mismo año pero cuyos resultados se los robaron entre santos el congreso de la república y la corte constitucional desconociendo el mandato de la sur por último que nadie se engañe con respecto al monstruo que se quiere crear con una nueva constitución lo que petro quiere es perpetuarse en el poder como dictador vitalicio e imponer a colombia una revolución marxista tal como lo hicieron lenin stalin putin castro ortega chávez y maur estos demonios que pisotean las leyes de dios y de los hombres son los santos de devoción de pedro a los cuales se suman las más bajas pasiones de la brujería tanto indígena como satánica que son el alimento espiritual de este gobierno de sus funcionarios y de cada una de las determinaciones presidenciales que antes de ser ejecutadas pasan por rituales esotéricos de brujería y santería cubana y africana y eso que tenemos una constitución laica que llevó a la corte constitucional a prohibir en 1994 la consagración de colombia al sagrado corazón de jesús pero nada dicen ahora con estos ritos de brujería satánica que son habituales en este gobierno o sea se prohíbe consagrar el país al sagrado corazón de jesús y a la virgen maría pero si se permite la consagración a los dioses de la brujería en estas circunstancias el clamor angustioso del pueblo de colombia debe ser escuchado por las fuerzas armadas para que se manifiesten exigiendo el cumplimiento de la constitución y la defiendan con valor con honor y con heroísmo que impidan las pelonías y vagaciones absurdas para reemplazar el estado de derecho por asambleas populares que son propiamente el brazo armado de las farc del ln del cartel del golfo de las organizaciones terroristas de la primera línea y del narcotráfico que ahora ejercen un control territorial absoluto sobre buena parte de colombia frente a las narices del nefasto ministro defensa que no hace nada para evitarlo porque ese es el plan del gobierno